A todas las personas que nos acompañan en esta tarde, a las personas de Chimalhuacán, de Nezahualcóyotl, del municipio de Los Leyes, La Paz, por qué no también a los de aquí de Texitoco, así que saludos para todos ellos que nos acompañan en esta tarde, tarde carnavalera. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí. Vámonos con este papurrí. Vámonos con este papurrí. Vámonos con este papurrí que comienza con este papurrí que comienza con el alacrán. Vámonos con este papurrí que comienza con el alacrán.